Ahora mismo estudio publicidad y relaciones públicas, pero realmente lo que me gusta es la fotografía, y ahí estoy, entre la carrera y llevando a la vez mi carrera fotográfica, por decirlo así, en mi tiempo libre. Lo hice para un trabajo de la universidad, pero dada la situación que era tan excepcional, que tenía a mi madre y a mi abuela con la camiseta por aquí, venían balas y le dije que sin maquillaje y sin nada, acabamos de comer, terminamos de recoger la mesa, fregar los platos y estaba con dos compañeras, y empecé a hacer fotos para una especie de campaña de Nivea y acabé haciéndole fotos de otra forma, porque ya que estaba aprovechado el momento, y estaban las dos muy a gusto, desinhibidas, y salieron fotos, pues así, muy naturales. Y creo que es de los mejores retratos que he hecho hasta ahora. Bueno, la fotografía de retratos y moda es lo que más me interesa, porque por un lado me gusta, me parece que es interesante fotografiar a personas, enmarcarlas en ambientes, crear historias, contar historias, que se crean personajes, creo que es casi limitada de recursos ese tipo de fotografías, y por otro lado moda, pues porque me gusta la estética, y también crear ambientes, intentar jugar con la ropa y tal, pero eso es una parte más estética. Fantástica, porque me registré en Recrea hace dos años creo, y no sabía muy bien de qué iba, pero ahora que se ha empezado a mover, me parece genial que haya este apoyo a los artistas, a los universitarios, a los jóvenes, porque lo veo necesario, vamos haciendo contactos, vamos viendo cómo funciona este mundo, y así aprendemos a desarrollar nuestra actividad en el mundo del arte, que por lo que parece cada día es más difícil, así que aprecio mucho las iniciativas públicas como Recrea. Claro, sí, yo creo que deberían, si son andaluces y universitarios, registrarse en Recrea porque enseñar su talento, y porque es una gran oportunidad. ¡Gracias por ver el video!